Nosotros queremos insistir en el día de la fecha, la ordenanza es un predio que está ubicado en el parque industrial donde antiguamente funcionaba la escuela de policía, en ese lugar hoy está la comisaría tercera, está la división de, perdón, el departamento de servicios especiales, la división de servicios especiales de la policía, está la administración de la policía ubicada en ese lugar. Es un edificio que se construyó en 1988 por la empresa Aroeniger, y bueno, en este sector estaba el campo de tiro, estaba, bueno, donde realmente hacían todo lo que tenían que hacer los, digamos, ingresantes de policía en ese lugar. Posteriormente, en el año 94, con la ley 393, que es el traspaso a las tierras, por, digamos, por un error involuntario, este predio quedó a nombre de la municipalidad, como quedó la escuela 31, el centro de salud, como han quedado varios predios a nombre de la municipalidad cuando son, este, parte de la, digamos, de las instituciones provinciales. Así que lo que estamos haciendo es regularizando esta situación, que se haga el cambio de asiento como corresponde y pase a nombre de la policía como estaba anteriormente. Así que lo que estamos haciendo es regularizando. Acá no es que se le está sacando tierra a nadie, es la tierra que tenía la policía desde el año 80, es la tierra donde hay construcciones, hay edificios en ese lugar, y que hace falta regularizarlo. Tenemos alrededor, más o menos, unos 30 predios en estas situaciones, para que usted tenga una idea, la aduana nacional que se encuentra en la avenida Maipú, figura a nombre de la municipalidad de Ushuaia, cuando es, digamos, un organismo nacional. Así como esto, bueno, por errores involuntarios, entiendo yo, quedado en nombre de la municipalidad y esperamos regularizar esta situación antes del fin de año.